Y venimos desde ahí Spartans para traeros este pequeño torneito, ¿vale? Muy muy simple, básicamente vamos a dar 3 huevos de estos a los 3 jugadores que mejor queden en el ladder Eternal Dragons Ese juego NFT del que ya hemos hablado más de una vez en este canal Y que últimamente está pagando muy muy buenos premios a todos sus jugadores Y sobre todo los que quedan más arriba en el top semanal y mensual Aparte de muchísimos torneos que hacen con miles y miles de premios De hecho los últimos han tenido incluso decenas de miles de euros Os voy a estar explicando cómo podéis jugar gratuitamente a este juego Llevaros premios tanto por parte del juego como por nuestra parte Por la parte de ahí Spartans que estamos organizando también una pequeña liguilla Donde podéis conseguir NFTs que literalmente si vendéis al momento sacáis pues unos 30 dólares, 35 dólares Aparte de lo que os llevéis de la liga Por lo tanto creo que es una muy buena manera con la cual podéis conseguir ganar dinero con un juego que está entretenido Y jugando gratis sin necesidad de tener que invertir ni un solo duro Así que vamos para allá Bueno estamos aquí dentro de Eternal Dragons Antes de explicaros cómo funciona lo que es el juego Que ya veréis que seguramente os va a molar bastante Os quería explicar el tema de los torneillos que van haciendo Aquí tenemos por ejemplo uno de los últimos torneos que hicieron a finales de abril Es decir hace literalmente nada con casi 10.000 dólares en premios En este caso fue un torneo de guilds Y luego hicieron otro el primer torneo La primera season que en este caso tenían un pedazo de premio como veis aquí de 20.000 dólares ¿Vale? Por lo tanto van haciendo bastantes torneos con los cuales se pueden conseguir premios Bastante suculentos, bastante potentes Y sobre todo lo más importante sin tener que realizar ningún tipo de inversión Y luego tenemos el tema de la liga que ahora explicaremos en un ratito Que es la forma más fácil de la cual podéis empezar a ganar dinero vosotros ahora mismo sin necesidad de invertir ¿Cómo funciona el juego? Bueno básicamente funciona en lo que es un mundo animado podríamos decir de dragones Donde básicamente vamos a tener que conformar nuestro equipo en cada partida Al más puro estilo TFT o parecido al Cyber Titans más o menos Aunque con unos gráficos en este caso en 2D Y vamos a tener que ir formando lo que sería nuestro equipo Con los distintos personajes que tenemos por aquí para batir al rival ¿Vale? Y ir quitándole vida ronda a ronda Entonces bueno a partir de aquí empezaríamos a jugar Y iríamos mejorando nuestro equipo Importante cada partida es diferente a la anterior ¿Vale? Es decir yo juego una partida y cuando la acabo y vuelvo a empezar otra Estoy otra vez desde cero en igualdad de condiciones con el rival Y para jugar es súper súper simple Lo único que tenemos que hacer es crearnos una cuenta por aquí Que podemos loguearnos literalmente con Google Y entrar en el apartado de Play Aquí rellenamos este pequeño formulario O le damos aquí a esquipear ¿Vale? Si esquipeamos también entramos directamente Y podemos empezar a jugar nuestras partidillas Os voy a enseñar ahora mismo como es el modo de juego Y luego ya pasamos al tema de la liga Para que veáis un poquito como podéis clasificar Conseguir vuestros premios Y sobre todo participar en los premios de eSpartans ¿Vale? Aquí lo más interesante es jugar la arena Que es el modo PvP Que es con el cual vamos a clasificar para la liga ¿Vale? Entonces le daríamos aquí Y buscaríamos un jugador contra el que jugar ¿Vale? Buscando directamente desde aquí Normalmente suele tardar bastante poquito en encontrar las partidas Porque hay bastantes jugadores que están buscando partida Para poder clasificar en la liga Así que simplemente esperaríamos un poquito Y empezaríamos a jugar nuestra partida Para que veáis como funciona Me he metido en una mazmorra Que creo que puede ser más rápido de explicar Y básicamente tenemos por aquí nuestra tienda Donde nosotros podríamos ir comprando nuestros personajes Podemos incluso hacer grande el juego ¿Vale? Para que lo veáis Entonces nosotros vendríamos por aquí Y por ejemplo pongamos que queremos comprar este de aquí Hemos pasado de 4 de oro a 1 de oro Lo metemos en la mesa Y ya tenemos nuestro jugador Y le daríamos a luchar contra el rival Para que pasase el turno ¿Vale? Entonces nos meteríamos de hostias Contra el colega que tenemos por aquí Y si ganamos nosotros En este caso pues le quitaríamos 1 de vida al rival ¿Por qué? Porque tenemos un personaje con una estrella Pongamos que tenemos 2 personajes vivos con 2 estrellas Pues le quitaríamos 4 de vida Ahora lo veréis Y por aquí podemos hacer que se vea más rápido la partida ¿Vale? Por si también queréis que vaya más rápido Pasa la ronda Y aquí en vez de darnos 4 de oro Nos dan 5 de oro ¿Vale? Por lo tanto podemos comprarnos ya un personaje más por lo menos Podemos por ejemplo comprarnos este de aquí Que nos va a dar un buen combo ¿Vale? Porque como veis por aquí tenemos el combo de tierra Y este también tiene el combo de tierra Entonces podríamos poner los dos Y ya tenemos el combo por aquí activado Y le damos a batallar ¿Vale? Batallamos por aquí Nos metemos de hostias Y en este caso pues parece que también vamos a ganar ¿No? Vale, ganamos Y ahora como han sobrevivido 2 Le quitamos 2 de daño Porque los 2 tienen 1 estrella Ahora nos han vuelto a aumentar el oro por aquí Y ya podríamos comprar 2 personajes ¿Vale? O podríamos subir de nivel ¿Vale? Voy a subir de nivel para que veáis Cuando subimos de nivel Nos gastamos en este caso 6 de oro Cada turno se va renunciando 1 Y conseguimos una estrellita por aquí Esto quiere decir que ahora tenemos la mitad de posibilidades De que nos salga un personaje de 2 estrellas Es muy importante en este juego subir de nivel Porque los personajes con más estrellas que el resto Van a meter unas yoyas Que los vais a dejar tiesos al resto ¿Vale? Entonces ahora ya tendríamos 7 de oro Y ya podemos por ejemplo comprarnos estos 2 personajes ¿Vale? Nos compramos estos 2 personajes por aquí Los metemos en el campo Y ahora vais a ver que seguramente le ganemos A no ser que nos meta algo muy muy tocho Bueno, nos ha metido otros 2 con 2 estrellas A lo mejor no le ganamos Porque los que he metido yo son un poquito flojitos Pero bueno, teniendo 2 estrellas a lo mejor sí que podemos Nos cargamos al de atrás Y ahora nos quedamos con los de 1 estrella Que me los van a batir bien de rápido parece Efectivamente, esta me la han ganado Y básicamente seguiríamos así jugando la partida Hasta que uno de los 2 jugadores acabase con 0 de vida En este caso tengo 58 Y él tiene 55 Obviamente cuanto más avanza la partida Más rápido se juega Las partidas suelen durar 15 minutillos 20 minutillos como muchísimo ¿Por qué? Porque luego va a llegar un momento En el que a lo mejor tendremos 6 personajes De coste 5 ¿Vale? De 5 estrellas Y si ganamos al rival A lo mejor lo metemos daño De 25 o de 30 Y lo fusilamos en nada ¿Vale? Entonces bueno Esto también importante Que lo tengáis en cuenta Pero voy a dejar por vuestra parte Que lo probéis Que juguéis vuestras partidillas Que aprendáis a jugar poco a poco Ahora que ya sabéis Los conceptos un poquito más básicos Al final también se trata De ir jugando vosotros mismos Para que aprendáis el manejo De cómo funciona todo Y ahora sí Vamos a la chicha Vamos a la chicha del vídeo Y es que ahora mismo Cada semana Están haciendo un torneo ¿Vale? Este torneo ahora mismo Acaba el 14 de mayo Es decir Queda poquito tiempo Pero hay mucha gente De el clan de la guilde Y Spartans Comunidad ¿Vale? Es decir jugadores Gente como vosotros Que estáis viendo este vídeo Que está metiéndole mucha caña Al juego ¿Vale? Y con muy poquito tiempo jugado Están consiguiendo ya Entrar en el top Que hay aquí de premios Tenemos por una parte 6 huevos Que los huevos los podemos encontrar En Magic Eden Para comprar y venderlos Aquí en este caso Tenemos la colección Genesis Pero si buscamos aquí Descendantec Aquí lo tenemos Tenemos los huevos ¿Vale? Que podemos comprar y venderlos Aquí también ¿Vale? Como veis Floor Price De dos Solana Solana Ahora mismo está cargando Tiene un precio de 20 dólares Por lo tanto Cada huevo son 40 dólares Con llevaros un solo huevo Os estáis metiendo Para el bolsillo En una semanita Echándoos unas partidillas Y quedando arriba Os estáis metiendo Literalmente 40 dólares ¿Cómo conseguís un huevo? Pues tenéis que quedar Mínimo top 3 Que puede parecer muy difícil Sí Realmente es difícil Porque aquí hay gente Bastante buena Pero aquí venimos nosotros Los salvadores Literalmente los superhéroes De los juegos NFT Y venimos Desde ESpartans Para traeros este pequeño torneito ¿Vale? Muy muy simple Básicamente vamos a dar Tres huevos de estos A los tres jugadores Que mejor queden en el ladder Que sean de ESpartans ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que quedáis terceros Pues bueno Os llevaríais por parte del juego Un huevo Pero por parte de nuestro ranking Los que queden mejores de ESpartans Se van a llevar también huevos ¿Vale? Es decir Aquí tenemos por ejemplo En la segunda página A Alejandro Que como veis Tiene el tag de SPR Es muy importante Que os lo pongáis Para teneros localizados Que ahora mismo Si acabase la liga Se llevaría en este caso Un huevo ¿Vale? Porque es el primero del ladder Con el tag SPR Es decir Que representa a ESpartans Y como veis Tampoco ha jugado muchísimas partidas 32 victorias tiene Y un win rate del 50% Que tampoco es ninguna barbaridad Y luego tendríamos por ejemplo A Weary Que también se llevaría en este caso Un huevo ¿Vale? Y ojito con Weary Porque tiene un win rate del 37% Es decir Weary seguramente No sea un jugador bueno Ni mucho menos Porque tiene muchas más partidas Perdidas que ganadas Pero igualmente Está ahí Está en el top Y se llevaría estos 40 dólares También para que veáis Que tampoco tenéis que ser Jesucristo Para poder llevaros Algunos de los premios Y el siguiente en este caso Sería Donor Pero cuidado Porque todavía no ha acabado Lo que es la semana Acaba el 14 de mayo A las 12 de la noche Por lo tanto Todavía tenéis dos días y medio Para jugar Y lo más importante Absolutamente Todos los que estéis viendo este vídeo Podéis participar En este pedazo de torneo De la parte de Eternal Dragons Y también de la nuestra Para participar Muy sencillo Todavía estáis a tiempo Porque quedan unos días Y podéis rusharoslo Para intentar quedar en el top Como veis hay mucha gente De EA Spartans Que ya está llegando a tops Bastante interesantes O sea top 11 Top 13 Top 16 Está bastante bien Y también se llevan por parte De Eternal Dragons Eternium Vale Que es el token Que va a utilizar Lo que es el juego más adelante Pero para participar Os dejaré este formulario En la descripción Y lo único que tenéis que hacer Es cumplir estos tres requisitos Muy muy sencillo Os tenéis que poner El tag SPR Vale Como habéis visto aquí Estos jugadores tienen El tag SPR Barra y luego su nombre Pues simplemente os tenéis que poner Esto de nombre Luego tenéis que estar En el servidor de Discord De EA Spartans Porque por ahí vamos notificando Un poquillo todo Y vamos hablando En torno también A lo que es Eternal Dragons Y más juegos Y luego tenéis que dar Like y RT A este tweet Que tenemos por aquí Y listo Luego simplemente pondríais Vuestro nombre de usuario Para que os tengamos fichados El de Discord Y vuestra billetera de Solana Porque si ganáis Va a ser tan sencillo Como que os enviemos los huevos Y los huevos Como estáis viendo por aquí Tienen un floor price De 2 Solana Y un volumen de Solana Bastante bastante grande De lo cual quiere decir Que si queréis venderlo No vais a tener seguramente Ningún problema para venderlo Porque además Hay muy poquitos en el market Así que bueno Esto es todo lo que os venía A comentar por hoy Espero que le metáis Tracaforta a lo que es el juego Porque la verdad Que está haciendo torneos Y un montón de eventos Bastante chulos Donde podéis llevaros Un dinerillo extra Que siempre viene bien Y encima es gratis Por lo tanto Da booty Así que nada gente Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo Os dejaré el enlace del juego Y el enlace del formulario Para que podáis apuntaros Sin ningún tipo de problema Facilito Espero que os haya encantado el vídeo Cualquier cosilla Me la dejáis en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau